Vamos a dialogar, ya está escuchándonos y viéndonos, al doctor Daniel Zafzai. Es abogado constitucionalista, uno de los hombres de derechos, yo diría, más respetados que hay en la Argentina. Doctor Zafzai, es un gusto saludarlo. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Para mí también, con los elogios que me hace, cómo nos va a ser un gusto. Bueno, doctor, gracias por atendernos. Quería primero su reflexión, desde el punto de vista jurídico, de lo que ha acontecido en estas últimas horas. Bueno, mire, desde el punto de vista institucional, es realmente una señal, por demás, preocupante. ¿Por qué digo esto? Porque es la primera vez en la historia institucional argentina, verificado desde el 83, pero casi seguro, desde la Organización Nacional, que tenemos un vicepresidente que está citado a indagatoria, y por hechos de una gravedad inmensa, porque cuando uno recorre los considerandos de la citación a indagatoria, realmente, primero uno cae en cuenta de que lo que ya tendría prácticamente probado el juez es gravísimo. Pero además de ello, no hay duda que cuenta con elementos tan fuertes que por eso se ha animado a citar la indagatoria. Y esto nos pone ante una situación en donde es por lo menos curioso que el señor Vudú no dé un paso al costado. No digo renunciando, pero al menos pidiendo licencia. Porque su función queda absolutamente desmerecida con semejante situación de una persona que está siendo a punto de ser indagada y probablemente luego procesada, ¿no es cierto? Pero además, a mi modo de ver, ya se ha demostrado el mal desempeño. Usted sabe que en el juicio político al que debería ser sometido, hay dos causales fundamentales según la Constitución. El mal desempeño y la comisión de delitos. O sea, que no es que sea necesario que se haya cometido un delito para ser separado del cargo, que a eso apunta el juicio político. Alcanza con el mal desempeño. La concepción del mal desempeño es sumamente amplia. Los hechos que narra el juez, que están prácticamente probados, más lo que involucra al testigo Capdevila, es decir, el asesor jurídico, el jefe del servicio jurídico del Ministerio de Economía, te recordará que precisamente se lo citaba porque cuando Vudú era Ministro de Economía, le pidió al jefe de asesores si era pertinente que él pidiera un plan especial en materia fiscal ante la AFIP a favor de esta empresa. Y el doctor Capdevila claramente le contestó que no era pertinente y que no correspondía a su investidura. El dictamen lo vimos todos, se colocó en todos los diarios. Y no obstante él, sin embargo, hizo la solicitud. Eso ya es un claro mal desempeño. Doctor, recién en su... Es todo jurado como un delito, ¿me explico? Perfecto. Doctor, en la explicación que dio recién, dejó un montón de puntas, ¿no? Que me gustaría ir preguntándole uno a una. Pero antes le quiero consultar lo siguiente. Yo también estaba tratando de hacer memoria respecto a si hubo alguna otra situación en la historia de la Argentina donde un presidente o vicepresidente hubiera estado sujeto a semejante situación judicial. Me venía a la memoria el hecho de que Carlos Mene, por ejemplo, estuvo preso. Pero en realidad la causa de Menem, y le pido que usted me ayude también a razonar en este sentido, Menem tuvo un agravamiento de la causa judicial luego de ser presidente. Si bien él fue imputado durante la presidencia y ya existían las acusaciones sobre contrabando de armas, todo se le complica después de la presidencia. ¿Es así? Después de la presidencia, muy poco después. De todos modos, yo hablaba de vicepresidentes, ¿eh? Era un hecho inédito que un vicepresidente estuviera en semejante situación procesal, que esto no tenía antecedentes. Correcto. Doctor, ahora usted sugiere la posibilidad de que, o digamos, dice que Vudú debería pedir una licencia. ¿Usted cree que ya mismo Vudú tendría que pedir esa licencia o tendría que esperar primero el resultado de la indagatoria? Yo creo que lo debería haber hecho antes, porque solo la imputación a un funcionario de semejante jerarquía, de hecho es de tanta gravedad, más el juicio que se le sigue por enriquecimiento ilícito, que es escandaloso, y algunos otros más que no recuerdo en este momento, dan por sí solo una situación comprometedora que requiere de que la persona que está incursa en este tipo de acusaciones dé un paso al costado, pida licencia hasta que esto se aclare. A mí me viene en mente el caso del ex gobernador y senador Angelos. Dos, usted recordará que cuando él era senador, se le imputan de su gestión como gobernador previa una cantidad de hechos ilícitos que consistían en la eventual comisión de delitos. No había llegado ni al procesamiento ni la indagatoria, se le imputaba. Lo que él decide en esa época, el mandato era de nueve años de los senadores, lo que él decide es pedir licencia porque dice que quiere ponerse totalmente a disposición de la justicia, no quiere ningún privilegio, y una vez que se aclare su situación, eventualmente volverá a la banca. Cosa que hace dos años y pico después, vuelve a la banca una vez que es sobreseguido. Esto yo creo que habla de una conducta republicana, y es lo que cabe en este tipo de situaciones. Porque las inmunidades son a favor de las elecciones, no a favor de las personas. Y cuando lo que se le está imputando son hechos delictivos, no algo persecutorio, de motivo político para sacrificar la función y que la persona no pueda desempeñarse, sino que se ve totalmente personales, si la persona se ata a la inmunidad, está utilizando el cargo como una suerte de aguantadero. Que no hay duda que no es lo que hizo el constituyente cuando elaboró esta suerte de protecciones especiales. Doctor, le quiero preguntar justamente sobre esto. ¿En qué, digamos, porque el vicepresidente ya ha dicho que no va a pedir una licencia? El hecho de que él siga ejerciendo su cargo de vicepresidente de la Nación y al mismo tiempo ya está, obviamente, citado de indagatoria, y eventualmente puede quedar procesado. El hecho de que él continúe con su cargo, ¿implica algún tipo de protección particular, especial, o se puede seguir juzgando normalmente? Lo único que el juez no puede hacer es algún acto que implique la pérdida de su libertad ambulatoria. Me explico. Por ejemplo, una prisión preventiva no podría hacerlo si previamente no es separado del cargo por juicio político, o una condena a prisión efectiva no puede efectivizarse hasta tanto no sea separado por juicio político. Es la situación actual del expresidente Menem, que él está condenado. Lo que pasa es que no se lo ha desaforado. El equivalente al juicio político para un legislador es el desafuero. Pues bien, él continúa en el Senado a pesar de que hace ya cerca de varios meses, si no un año, que ha sido condenado por el hecho del tráfico de armas, ¿se acuerda? Y a varios años de prisión. Sin embargo, ahí sí que el Senado se ha transformado en un verdadero aguantadero. O sea, que Boudou puede llegar hasta la condena. Sin embargo, la misma no se podrá hacer efectiva hasta tanto él no deje la vicepresidencia. Doctor, es claro que Boudou ya ha dicho que no quiere pedir licencia. ¿La presidenta podría presionar de alguna manera? ¿Tiene algún resorte más allá de, obviamente, haber sido la que encabezaba la fórmula? ¿Pero hay algún resorte institucional por el cual la presidenta puede presionar al vicepresidente para que sí pida la licencia? Mire, legalmente no. Políticamente es obvio que sí. Yo recuerdo un caso similar durante los distintos prolegómenos del Watergate que terminó con Nixon. Pero antes de terminar con Nixon, quien se había envuelto primero en el escándalo fue su vicepresidente, Piro Año. Piro Año llega precisamente a una situación similar a la de Boudou. Así que es equesimetría. Sin embargo, en la prosecución de ese juicio, cuando ya se ve seriamente comprometida su responsabilidad, él renuncia al cargo. De manera inmediata. Luego es condenado, además, ¿no? Pero él renuncia. No tuvo ningún espacio. Por la presión de la opinión pública, por la presión de su partido, y me imagino que del mismo presidente. El costo político era demasiado grande como para que siguiera. Después es cierto que el escándalo lo arrastró el presidente también, ¿no? Pero, en todos modos, el vicepresidente tuvo que renunciar. Doctor, le pido una opinión mucho más política que jurídica en este caso, y le pido disculpas porque por ahí nos excedemos de su posición como abogado en este caso. ¿Usted cree que Boudou va a tratar de resistir como vicepresidente, por lo menos hasta que termine su mandato en el 2015, para atravesar este juicio? O sea, esa sería un poco la postura. Después del 2015 ya él pierde, ¿no? Cualquier posibilidad de tratamiento especial, fuero o cosas por el estilo. Por supuesto. Y me imagino que no va a ser candidato a un lugar donde tenga otro fuero, ¿no? Porque además, si lo fuera, me imagino que no va a ser votado. Pero bueno, ya eso es otro terreno. Bueno, pienso que mientras la presidenta de la nación le siga dando el apoyo, él va a seguir en el cargo hasta el último día. No tengo duda. Acá la clave es la actitud de la presidenta. A mi modo de ver. O sea, que la única manera, según su opinión, yo coincido plenamente con lo que hizo usted, de separarlo a Boudou del cargo, temporalmente, mientras se lleva adelante esta causa judicial, es que sea Cristina. Personalmente hay que se lo pida. Cristina que se contiene o que le retire el apoyo. En ese caso, creo que no resistiría ni 10 minutos. Claro, lo que pasa es que como él fue designado pura y exclusivamente por Cristina, y esto ya lo sabe todo el mundo y se relató en su momento, es como que ella misma, bueno, tendría que asumir un costo muy grande, ¿no? Sí, y puede haber muchos otros tipos de argumentaciones, ¿no? Yo no quiero entrar tan lejos. Pero podría ser más todavía que eso el motivo. Está bien, está bien. No me quiero exceder porque claramente no es un tema específicamente suyo, pero entiendo a la corduda y creo que está hablando de la cadena de responsabilidades que está relacionada al caso Chicone. Me pregunto a esta altura si solamente lo que se está tratando es de mantener un cierto orgullo, un cierto pudor, una cierta no voluntad de reconocer un error, o la cadena de responsabilidades que pudiera llegar hasta la máxima magistratura. Doctor, para cerrar, usted consideró que están los causales ya sin la condena del juez para iniciar un juicio político, que no es necesaria la condena judicial para realizar un juicio político que eventualmente se para o no de caro. Cuénteme un poquito de esto. Mire, el juicio político, que es lo que le comentaba antes, es un juicio que hace el Congreso a determinados funcionarios del más alto nivel, como es el presidente de la Nación, el vicepresidente de la Nación, los ministros, el jefe de gabinete de ministros, los miembros de la Corte Suprema. Y que se hace en dos etapas. Primero, la Cámara de Diputados se acusa a través de un juicio, que se comienza con la comisión de juicio político de la Cámara de Diputados, que comienza con una investigación sobre los hechos en danza, ante denuncias que particularmente deberían provenir de los diputados, o de los grupos de diputados, y siempre que en la comisión se alcancen los dos tercios de los presentes. Y entonces lo que va a hacer esa comisión es una suerte de secretaría de instrucción para recoger las pruebas, los testimonios, etcétera, de modo de elaborar un dictamen acusatorio, eventualmente, y que luego esa acusación pueda ser votada en el recinto. Para ello se necesitan de los dos tercios de los miembros presentes. Luego, efectivamente, se concreta la acusación, va a estar en juego también la eventualidad de que se diste una suspensión, y por último, en el Senado se va a llevar a cabo la actividad de la sentencia, con todas las actuaciones que detrás de él. Para ir cerca, recordemos, los juicios políticos que se hicieron al principio de la presidencia del ex presidente Kirchner contra el miembro de la Corte Suprema. O sea, ese es el último caso de juicio político llevado adelante en el Congreso. Un recuerdo contra los doctores Boyano y Moliné O'Connor. Está bien. Claramente, hoy por lo menos no estarían los votos, ¿no?, para llevar adelante esta iniciativa. No, no hay duda, creo que no, creo que no. Doctor Safzai, ha sido muy claro, le agradezco muchísimo por esta comunicación y que tenga un buen fin de semana. Muchas gracias, lo mismo para usted. Hasta luego.